...nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de textos sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos. Los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de forma sin ser tan máxima si no que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Entre los nativos americanos existe una antigua leyenda que se ha transmitido a través de muchas generaciones. Habla sobre una raza de criaturas gigantes a quienes los indios llamaban Sasquatch. Que traducido significa hombre peludo. Pero para la mayoría de nosotros la criatura es conocida como pie grande. En el siglo XIX cuando los colonos llegaron al lejano oeste encontraron nativos americanos que contaban historias sobre un enorme hombre, un ser extraño que vivía en las montañas. Los nativos se atemorizaban de estos animales o criaturas porque aparentemente bajaban y robaban a mujeres y niños mientras dormían. En abril de 1840 el reverendo Walker trabajaba con la tribu Spockane como misionero. Él se interesó en ellos porque los encontró muy supersticiosos. Las historias estaban basadas en encuentros con estos enormes hombres como criaturas salvajes que bajaban de las montañas. Tiraban piedras a las casas, tenían un terrible olor y robaban el salmón de las redes y lo comían crudo. También se reportaron huellas de un pie y medio de largo. ¿Eran los indios realmente tan supersticiosos? ¿O habían visto algo en el bosque? Los detalles contenidos en la carta del reverendo Walker, comprande. Una de las más famosas historias de un encuentro con pie grande sucedió en el verano de 1924 en el escabroso bosque cerca de la montaña St. Helens. Habiendo visto pisadas no identificadas en el bosque antes, los hombres estaban en guardia. Pero nada los había preparado para lo que sucedería. ¿Qué es eso? La criatura había sido herida, incluso tal vez estaba muerta, pero los mineros no perdieron tiempo en constatarlo. Al llegar a su cabaña los hombres se prepararon para un merecido descanso. Pero Sasquatch tenía otros planes. Los hombres fueron atacados y cualquier cosa que estuviera acechando en la oscuridad parecía ávida de venganza. Los ataques continuaron durante toda la noche. Los buscadores usaron sus armas para mantener a los atacantes a raya. Cuando finalmente llegó la mañana, los mineros pudieron escapar y bajar la montaña. Aterrados pero agradecidos de continuar con vida, los hombres relataron a un reportero de un periódico local que enormes gorilas los habían atacado. Las criaturas, dijeron, estaban cubiertas por un largo pelaje negro y las huellas que dejaron medían más de 35 centímetros. A lo largo de sus vidas, los mineros nunca vacilaron sobre su escalofriante historia. Pero ¿fue esto verdad? Si lo fue, ¿qué clase de animal podría ser capaz de llevar a cabo tal ataque? Hay varios miles de reportes de personas que dicen haber visto a Sasquatch. Muchas de ellas son más consistentes. Estoy inclinado a creer que esas personas vieron un animal salvaje perfectamente real. Sasquatch parece ser un animal bípedo. Camina en dos patas, como los humanos, pero con el cuerpo inclinado hacia adelante, desde la cadera. El tamaño del cuerpo va desde unos 6 hasta tal vez 9 pies de alto. Su peso corporal en un adulto sería de 500 a 800 libras o un poco más. El Sasquatch es siempre descripto como un ser cubierto de un pelaje de tal vez 2 o 4 pulgadas de largo. El color es marrón muy oscuro o negro y raramente fue reportado cobrizo o de otros colores más claros. La apariencia de sus brazos colgando hacia las rodillas no es porque sus brazos sean muy largos, no, sino por la manera en que camina levantando las rodillas muy alto. Hay varias cosas interesantes sobre el rostro del Sasquatch. Es más humano que el de un simio en el sentido que la boca no es protuberante como la de un gorila. La nariz es relativamente plana y ancha. Las cejas son prominentes y sobre ellas la frente está bastante retirada, lo que es una característica primante. Lo que también es interesante es que si yo me paro o me hiergo con una postura normal, mi boca y mi mentón están sobre el nivel de mis hombros. Eso es una norma en los humanos. Los simios, sin embargo, tienen los hombros arriba y la boca está por debajo de ese nivel. Lo mismo sucede con el Sasquatch. Así, si el Sasquatch quiere girar su cabeza, solo puede hacerlo un poco así antes de encontrarse con sus hombros y como un simio, se la dea hacia atrás para mirar por sobre ellos o precisan girar el cuerpo entero. Muchos de los reportes de los testigos a menudo incluyen la descripción de un intenso olor a suciedad que ya es característico en ellos. Y en raras ocasiones hay una descripción de un fuerte grito y sonido audeador que ellos producen. Parte del problema que hemos tenido en probar que estas criaturas son reales es que científicamente esto confronta con la descripción de una criatura que no está emparentada con ningún animal conocido de Norteamérica o otro salvaje. Sería un ser emparentado con los grandes simios o los humanos, o tal vez peor, un ser en medio. Y los científicos por regla han tenido muy poca voluntad en estudiar esta posibilidad. Solo porque el Sasquatch parece muy inusual, inesperado y un extraño animal, eso no constituye evidencia sólida contra él. Solo imaginen si intentaran describirle a alguien un animal, una criatura que, parada, puede alcanzar 16 pies y medio de alto con su cuello y obtendrán una incrédula respuesta. Luego agreguen solo para una buena descripción que tiene dos cuernos en la cabeza cubiertos de piel con dos bolas redondeadas en la punta y, bueno, perderá toda credibilidad. Pero así es como luce una jirafa. Ahora imagínense intentando describirle al mismo escéptico un elefante. Hay muchos ejemplos de personas que han descubierto especies desconocidas de animales. Se han reído de ellos, incluso llamado fraudes. Un perfecto ejemplo de esto es el hornito rinco cuando fue descubierto en Australia. Y los científicos pensaron incluso que tenían un fantoche justo delante de ellos. Ellos pensaron que era falso. No podían creer lo que sus ojos veían. Era demasiado fantástico. Si la criatura a la que llamamos Pie Grande realmente existe, ¿es un monstruo, como dijo alguien? ¿O un animal sin identificar que no quiere lastimarnos? Escuchemos el relato de un testigo llamado Billy Rilly y seamos sus propios jueces. Era solo un adolescente la noche que estuve frente a Pie Grande. Eso cambió mi vida para siempre. Era el verano de 1972. Mi amigo y yo habíamos ido a la casa de mi novia fuera del pueblo. Pero resultó ser aburrido, por lo menos eso era lo que yo pensaba. Lo dejé allí y simplemente comencé a caminar por el camino. Podía oír a las vacas en el campo. Estaban demasiado excitadas y me acerqué para ver qué estaba sucediendo. Vi a alguien que pensé que era un granjero persiguiendo a las vacas, lo que calculé era bastante extraño, ya que era muy tarde. Luego escuché un sonido diferente a cualquiera que hubiera escuchado antes. De pronto me di cuenta que eso no era un granjero. Difícilmente podía creer lo que veía en mis ojos. Esa enorme cosa venía directo hacia mí. Debía tener más de 10 pies de alto y estaba cubierta de cabello marrón rojizo. Sabía que debía huir de allí tan rápido como pudiera, pero estaba en medio de la nada. Lo único en las cercanías era una pequeña granja. Salté el cerco. Incluso ni siquiera me di vuelta para ver qué cerca estaba la criatura. Bueno, pude olerlo. Tenía un olor terrible. Sabía que estaba justo detrás de mí. El perro del granjero estaba ladrando y aullando y yo estaba azotando la puerta. El granjero finalmente apareció y observó por la ventana. Estaba furioso. Tan pronto como pudo ver al monstruo, su rostro se puso blanco de terror. Me dejó afuera a mi propia suerte. No había mucho que pudiera hacer. Recé implorando un milagro. Luego, rápido como había venido, retrocedió y huyó por el campo. Nunca volví a verlo. Esa fue la más tenebrosa experiencia de mi vida. Y descubrí que no era el único que había visto a esa criatura en el bosque. De hecho, unos cientos de encuentros habían sido reportados en el mismo momento y en la misma ubicación de mi experiencia. Desde entonces comencé una organización llamada Casa Pie Grande. La idea fue que si alguien tenía algún reporte de Pie Grande en cualquier lugar, ellos podrían contactar mi organización e investigaríamos el reporte. Mi objetivo principal es proporcionar innegables pruebas científicas de que esa cosa realmente existe. ¿Es posible que la existencia de Pie Grande sea probada? ¿O son los relatos de los testigos oculares simplemente parte de una broma diseñada por estas personas para llamar la atención? ¿Pero qué pasaría si la historia proviniera de una fuente realmente confiable, como el presidente de los Estados Unidos? Teddy Roosevelt fue un colonizador que disfrutó el campo. Antes de ser presidente, trabajó en varios ranchos en el oeste. Durante ese tiempo conoció a un hombre llamado Bowman, que le contó una historia que él nunca olvidó. Bowman era un trampero de castores. Cuando él y su socio estaban en Idaho, fueron atacados aparentemente por un enorme animal que caminaba en dos pies. Olía terrible y tenía un fuerte aullido. Además, su refugio había sido destruido mientras ellos estaban cazando. Cuando una noche finalmente fueron atacados nuevamente, decidieron que debían marcharse. Pero antes que pudieran recoger las trampas e irse, su socio fue asesinado. Le quebraron el cuello. Aparentemente la historia causó mucha impresión a Roosevelt, porque decidió incluirla en su libro de aventuras sobre el oeste. Estaba muy conmovido, porque aparentemente Bowman temblaba mientras le contaba la historia que él escribió. ¿Es posible que el trampero mintiera sobre su experiencia? Teddy Roosevelt no creía eso. ¿Y qué hay de Billy Reilly? Si su historia es un fraude, ¿por qué dedicaría su vida a probar la existencia de algo que nunca ha visto? Y finalmente, estarían los mineros de St. Helens mintiendo sobre el ataque a su cabaña. Hasta el día en que murieron, ninguno de los hombres se retractó sobre su historia, a pesar de haber sufrido el escepticismo habitual que conlleva un encuentro con Pie Grande. Si hacemos un recuento de las experiencias de estas personas, ¿significa que realmente vieron a la bestia llamada Pie Grande o sus atacantes eran humanos? Las personas han debatido esta pregunta durante mucho tiempo. Pero para aquellos que han tenido un encuentro cercano, no hay ninguna duda. Hace varios años, un 4 de julio, mis hijos y yo realizamos una caminata cerca de nuestra casa, en Utah. Llegamos a una barranca y sentimos un intenso y desagradable olor. Cuando miré alrededor, algo me llamó la atención en un bosquecillo tenebroso. Pensé para mí misma que debía ser el dueño de la tierra por la que estábamos caminando. Pero me pregunté, ¿por qué usaba un sombrero de piel negra, un tapado de piel largo, guantes y botas, en pleno verano? Luego vi algo. Medía unos 4 metros de alto y era tan aterrador que alcé a mi hijo más pequeño en brazos y comencé a correr. Y le dije a mis otros hijos, ¡corran hacia el auto y no miren hacia atrás! Entonces llegamos a casa y mi hijo más pequeño, que tenía casi 5 años en ese momento, estaba temblando de miedo. Yo no me había dado cuenta de mi confusión que lo había tomado mirando hacia atrás y había visto a la criatura. Me dijo que nos siguió y que era como una momia. Algún número de reportes sobre Sasquatch pudo ser erróneo. Alguien vio un tronco de extraña apariencia, una formación de rocas o un oso de pie. Y si no notaran el hocico, los hombros estrechos y las piernas cortas, entonces tal vez pudieron haberlo confundido con un Sasquatch. Pero por otro lado, alguien pudo haber visto un Sasquatch real y asumir que era un oso de pie. No tengo ninguna duda que un gran número de reportes de encuentros con pie grande, tal vez incluso la mayor parte, sean bromas o confusiones. Pero aún hay un número de encuentros que no pueden explicarse tan fácilmente. Esto nos deja la posibilidad de que aún hay algo allí afuera que debemos encontrar. El presidente del American Board de Antropología Forense tuvo para decir esto sobre pie grande. Ni la más compleja y sofisticada broma en la historia de la antropología ha continuado durante siglos sin ser expuesta. Un ser en gran parte hombre y no un primate, se las ha arreglado para sobrevivir en algunas partes de Norteamérica y permanece sin ser descubierto por la ciencia moderna. Si el monstruo que llamamos pie grande realmente vive, ¿existe solo en Norteamérica? Es bastante interesante que criaturas como pie grande hayan sido reportadas en todo el mundo. En los Himalayas, los serpas aceptan la existencia de una criatura a los que ellos llaman yeti. Nosotros lo conocemos como el abominable hombre de las nieves. En China y en Rusia, la criatura es llamada almas. Esto demuestra que la descripción general de pie grande ha sido reportada durante años. Tal vez por originarse en antiguas leyendas, el hombre moderno se resiste a creer la historia de pie grande. Incluso cuando la evidencia encontrada no parece ser ninguna broma. Uno de los primeros encuentros documentados con pie grande sucedió en la Columbia Británica en 1880. Cuando desde un tren vieron un pie grande sobre las rocas, lo siguieron y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Lo capturaron, lo llevaron en una jaula hasta el vagón del equipaje, donde lo despacharían al pueblo más cercano. Lo llamaron Jaco. La criatura fue representada como algo parecido a un gorila. Erguido, medía unos cuatro pies y medio de altura, pesaba unas 127 libras y estaba cubierta de un largo pelaje negro. Pasándose en esta descripción, las personas pensaron que era un joven pie grande. Pero aquí es donde la historia se vuelve confusa. Incluso una descripción de la bestia fue incluida en el periódico. No había fotografías y no se publicaron reportes de ningún lugareño que realmente hubiera visto a Jaco. Varias teorías desde entonces han intentado explicar esto. Primero, que Jaco debió haber sido embarcado para convertirse en la mayor atracción de Inglaterra. También es posible que el artista Barnum adquiriera la criatura, porque en ese momento Barnum había comenzado a explotar un show muy popular llamado Joe Joe, el niño cara de perro. Otra posible explicación es que toda la historia de Jaco hubiera sido imaginada como una farsa por el periódico en tren de vender más publicaciones. Aparentemente esto sucedía. Sabemos que sucede hoy en día en el caso de los tabloides. Ciertamente es la razón por la que muchos científicos rehusan tomar al pie grande seriamente. Entonces aquí está la historia del hombre de hielo de Minnesota. En 1968 la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable inspeccionó lo que aparentaba ser un cuerpo fresco de largo y denso pelaje, como un primate bípedo preservado en hielo. El dueño de este espécimen dijo que lo había encontrado flotando en algún lugar de la costa de Siberia. Viendo una oportunidad de beneficiarse, exhibió el espécimen en shows de feria. De alguna forma el espécimen llega a Minnesota. Allí es donde dos científicos finalmente tuvieron la oportunidad de verlo. Ellos vieron suficiente para hacerles creer que la criatura atrapada en hielo era real y que era algo que ninguno de ellos había visto antes. Su entusiasmo los llevó a requerir que el cuerpo fuera inspeccionado nada menos que por el Instituto Smithsonian. Aparentemente la demanda fue concedida porque en mayo de 1969 el Instituto Smithsonian realizó un informe llamado La Farsa del Hombre de Hielo. Dijeron que no era otra cosa que una exhibición de feria hecha de látex, goma y cabello. Luego un fabricante de modelos de Hollywood se acercó y exigió que él había hecho esa falsificación, pero también dijo que la había confeccionado del cadáver original. El dueño de la criatura había decidido que su posesión era muy valiosa para continuar exhibiéndola, así que arregló que se construyera una maqueta. El problema es que nadie ha visto desde entonces al Hombre de Hielo de Minnesota. ¿Habría alguna pizca de verdad en la historia del Hombre de Hielo de Minnesota? ¿El cuerpo original existirá aún en algún lugar? ¿O fue todo el episodio otra muestra de la gran farsa de Pie Grande? Sea lo que sea, la historia del Hombre de Hielo nos presenta una muy buena pregunta. Si Pie Grande existe, ¿por qué nunca hemos encontrado un cuerpo? La vasta mayoría de la comunidad científica no estará convencida de la existencia de Sasquatch, hasta que un ejemplar se ha encontrado. Esto podría ser solo un esqueleto o un buen número de huesos, pero esto no parece ser tan fácil de hallar como muchas personas parecen creer. La mayoría de los animales muere de una de dos formas, los que eligen el lugar de su muerte y los que no. Aquellos que son asesinados no tienen oportunidad y encontramos sus esqueletos entre la vegetación salvaje en ocasiones. Otros eligen un lugar donde morir, donde se refugian e intentan recuperarse. Eligen lugares bajos, escondidos por la vegetación. Y cuando mueren son devorados por otros carnívoros. Y sus huesos eventualmente se entierran en el suelo, son arrastrados por las aguas de un río, y casi nunca los hallamos. Hasta ahora hablé con una sola persona que dice haber encontrado un oso que murió de muerte natural. Bien, al menos 100 osos por cada Sasquatch. Los osos viven la mitad, así que habría 200 esqueletos de oso por cada esqueleto de Sasquatch. Así que no es del todo asombroso que no hayamos encontrado restos de Sasquatch. Sería sorprendente que encontráramos algunos huesos de Sasquatch. ¿Esto significa que nunca encontraremos evidencia confiable y física de que pie grande existe? A menos que un espécimen sea capturado, ¿deberemos satisfacernos con huellas y testimonios de testigos? Para la mayoría de los científicos, la falta de un cuerpo solo prueba su teoría de que pie grande es de hecho solo una leyenda. ¿Pero podemos estar seguros? Hay otros animales que una vez pensamos que eran un mito, pero han sido subsecuentemente autenticados. ¿Es posible que esa evidencia física exista, la cual podría probar que pie grande es real, pero la ciencia ha mirado hacia otro lado? En 1938, un bote de pesca sudafricano recogió sus redes y capturó una pieza de la historia. Un extraño pez llamado celacanto, que se pensaba extinto desde hacía millones de años. Y aún a pesar de que los científicos insistían en tener razón, era evidente que el pez estaba vivo. Desde la primera sorprendente captura, más de 100 especímenes del raro pez han sido capturados. Como resultado, los científicos debieron repensar sus inflexibles y ligeras teorías sobre ciertas especies animales. Lo que no significa que la comunidad científica tenga bajos estándares, pero que tal vez cierra un poco los ojos. La evidencia que podría llevarnos a encender una luz es el primer hueso genuino descubierto de pie grande. La historia del cráneo Minaret comenzó en 1965 con una expedición a High Sierra. Una de las mulas que utilizaban se había soltado y pateaba este fragmento de hueso hacia un pantano. Los exploradores llevaron el cráneo a un médico que comenzó a inspeccionarlo como un experto. Le pareció que era lo suficientemente importante para llamar la atención de patólogos y de los oficiales del país. Y esto fue lo que de hecho pasó. El doctor Gerald Rich del condado de Ventura determinó que el cráneo no era importante para la medicina legal. Pero pensó que el cráneo era bastante inusual y debió consultarlo con algunos antropólogos que hicieron serias determinaciones sobre sus orígenes. Lo que lo impulsó fue que se preguntaba si no representaba a una especie antropoide más que humano por muchas razones. Uno era la longitud rara del cráneo. Mucho más largo que un cráneo humano normal. También el desarrollo de la nuca. Esta porción de cráneo que soporta los músculos del cuello y los ligamentos. Se determinó que el cuerpo pertenecía a una criatura muy pesada y muy musculosa. Para resolver el misterio, el hueso fue enviado al Departamento Antropológico de la Mayor Universidad de California. Allí fue examinado por dos profesores de medicina antropológica. Concluyeron que a pesar de su tamaño y distinguibles características, el cráneo debió haber pertenecido a un arcaico joven indio. Debido a su tamaño, se ubicó al objeto en la categoría de humano y se ignoró la posibilidad de que pudiera representar una especie antropoide distinta de la humana, especialmente algo en el orden de pie grande o sasquatch. Incluso pensando que no hay evidencia directa de especies antropoides que no sean humanas en Norteamérica, hay un precedente. Y ese precedente es el gigantopithecus. Esta fue una criatura que pudo haber sido hombre o mono o algo entre ellos. Erguido, medía tres metros y podía incorporarse y andar en dos patas. Bien pudo haber emigrado a Norteamérica desde China o desde el este, como hizo el hombre y muchos animales. Y pudo hacerlo incluso hace más de 200 o 300 mil años, evolucionando a esta criatura que hoy llamamos sasquatch o pie grande. El gigantopithecus fue aparentemente un adelantado, un animal bípedo que tenía el doble o más de la masa corporal de un gorila, 800 libras para un macho. Vivió en el mismo momento que los primeros humanos, así que no estaban en línea de los humanos. Probablemente tuviera el cerebro del tamaño de un simio y estuviera cubierto de pelo como cualquier otro primate. Tenemos una perfecta descripción de un sasquatch. No veo que debamos llamarlo una especie diferente. Los investigadores de pie grande, quienes aceptan la teoría del gigantopithecus, han ido demasiado lejos al llamar a pie grande el gran simio americano. Con esto en mente, un examen de ciertos encuentros con pie grande revelan un comportamiento como el de un simio. En la Colombia británica, los campamentistas han sido amenazados por los sonidos de grandes animales corriendo entre las ramas de los árboles y rompiendo por todo el bosque adyacente. En la mayoría de los encuentros entre pies grandes y humanos, este es increíblemente benigno, tímido y tiende a alejarse. Hay muy de vez en cuando casos donde parecen ser algo intimidadores. Los animales arrojan piedras, ramas o rocas. Y es muy similar a lo que sucede con los chimpancés, el mismo tipo de comportamiento que cuando ellos hacen sus gracias. Y es muy interesante porque esta demostración de comportamiento primate muestra la naturaleza del pie grande. Los testigos oculares de encuentros con Sasquatch incluyen características que son en su mayor parte normales en el comportamiento de primates y en otros animales similares. No hay nada aquí que parezca un mito o un monstruo o alguna actividad paranormal. Y todo esto concuerda con la idea de la existencia del Sasquatch. Lo más perturbador, sin embargo, ha sido el extraño sonido aullador que emana del bosque oscuro. Registramos algunas vocalizaciones que son extremadamente inusuales. Han sido estudiadas en la Universidad de Wyoming por el Dr. Lin Kirling, que es el profesor de Ingeniería Eléctrica. Han realizado análisis comparativos entre el lenguaje humano y de otros primates y los sonidos que hemos capturado. Sus conclusiones son claramente favorables a la autenticidad del registro y los sonidos representan realmente algo que no conocemos, ya sea pie grande o Sasquatch. ¿Es esta información de testigo suficiente para probar que pie grande podría ser miembro de la familia de los grandes simios o tal vez un antecesor del gigante Pitecus? Si es así, ¿cómo pudo tal extraordinaria criatura permanecer escondida por tanto tiempo? En los comienzos del 1900, un primitivo hombre llamado Ishi emergió del bosque cercano a Orville, California. Resulta que él y su familia eran los últimos de una tribu india de la Edad de Piedra que habían permanecido escondidos en un cañón a solo 8 millas del pueblo. También está la tribu Tassadai, otra tribu de la Edad de Piedra que la gente no tenía idea que existía hasta que la encontraron en la jungla de las Filipinas en 1971. Luego hubo un incidente en el 77 cuando un troller japonés se topó con lo que parecía un monstruo marino. Estaba parcialmente descompuesto y olía mal, así que lo arrojaron por la borda. Pero antes tomaron algunas fotografías. Después, cuando los científicos observaron las fotos, no podían creer lo que veían sus ojos. Parecía ser un plesosaurio que se pensaba extinto desde hace millones de años. Hoy podemos garantizar que cada zoológico bien provisto tendrá un gorila. Cien años atrás, la idea debió haber parecido pretenciosos. El hecho de que el gorila de montaña representara un misterio para el hombre durante muchos años les da esperanzas a quienes creen en la leyenda de pie grande. Pero no solo los fieles seguidores reconocen que la criatura podría ser real. El Washington Environmental Atlas incluye una descripción del Sasquatch. A pesar de que no dice que él existe, ofrece la descripción de un animal de 8 a 12 pies de alto, un peso de más de mil libras y además unas huellas de 6 pies. Todo esto lo hemos escuchado en otros reportes. Es interesante que dejaran la puerta abierta para el descubrimiento. Creo que también es interesante que continuemos avanzando en el estudio de los animales. Creo que investigando, la evidencia conclusiva está cada vez más cerca. ¿Pie grande? Y si tal evidencia es hallada, ¿podría la comunidad científica tomarla en serio? ¿O los tabloides de supermercado imprimirían muchas ridículas historias sobre la criatura que la ciencia nunca aceptará? El hecho es que el legendario pie grande se ha convertido en algo improbable y es un desafío del hombre encontrarlo y probar su existencia en el mundo. Pero ¿dónde está Sasquatch? ¿Y cómo podemos probar que el mito es una realidad? Ver es creer. Y lo que estamos a punto de observar es la evidencia más convincente de la existencia de pie grande que nunca se ha visto. El 20 de octubre de 1967, en Bluff Creek, California, los hombres, Roger Patterson y Robert Gimlin, cabalgaban en un área remota y salvaje. Su objetivo era investigar el sitio donde cientos de enormes huellas sin identificar se habían encontrado recientemente. En cambio, se vieron cara a cara con Sasquatch. Patterson y su socio recibieron la sorpresa de sus vidas cuando llegaron a un recodo de la cañada. Allí, en cuclillas, sobre un montículo de arena, estaba lo que parecía ser un pie grande, femenina. El caballo de Patterson quedó tan cerca del Sasquatch que se espantó arrojando a su jinete a tierra. Patterson pudo tomar su cámara y comenzó a correr hacia la criatura, filmando mientras corría. Cuando el cameraman se detuvo, la criatura miró hacia atrás por sobre su hombro, ofreciéndole al mundo la primera imagen del rostro de una leyenda. La película de Patterson es importante por muchas razones. La más obvia es porque ahora se hace difícil para cualquiera decir que la criatura no existe cuando se tiene una película de uno caminando sobre la arena de California del Norte. Una vez que Patterson tuvo la película revelada, creyó que ciertos miembros de la comunidad científica debían aceptarla como una prueba de la existencia de pie grande. Pero se equivocó. Solo un puñado de científicos mostraron interés en el film. Otros la vieron y rápidamente la pronunciaron como un fraude. ¿Pero el film se merecía tal áspero tratamiento? ¿O los científicos simplemente temieron investigar su autenticidad? Muchas personas expresaron sus opiniones sobre el filme de Roger Patterson, el que hizo en 1967 de un Sasquatch en el norte de California. Desafortunadamente, la mayoría de estas personas no saben nada sobre biomecanismos humanos. Una excelente excepción es Dmitry Tonskoy, de Rusia, quien estudió el filme, y he hablado con él al respecto. Y está convencido de que se trata de un animal extremadamente grande moviéndose de una manera determinada que es totalmente inconsistente con la locomoción humana. Donald Greene, en Londres, dijo que si el filme fue registrado a 16 o 18 cuadros por segundo, la cosa se mueve de manera que no es humana. Pero si fue filmado a 24 cuadros por segundo, se mueve como un hombrecito desplazándose muy rápidamente. Cuando Patterson terminó su filmación, aseguró que lo que escucharían de él era que había filmado a 18 cuadros por segundo. Bien, yo creo que eso era correcto y realicé algunos estudios comparando el movimiento de un péndulo con los brazos de diferentes longitudes y concluí que si fue filmada a 24 cuadros por segundo, la criatura podría tener un poco más de cuatro pies de alto. A 18 cuadros por segundo, unos seis pies de alto. Y a 16 cuadros podría tener más de siete pies. Más allá de lo demostrado por la investigación, la cámara utilizada por Roger realmente no tenía un disparo de 18 cuadros. Pero sí el rango que va desde 16 a 24. Un señor de la BBC consiguió una cámara del mismo tipo y electrónicamente cronometró cómo trabajaba a muchos cuadros por segundo. Y dispararon a 16 y descubrieron que estaba hecha a 19 cuadros por segundo. Ahora concluyó que pudieron ser 18 y obtuve la altura. La estatura de la cosa caminando era de seis pies de alto. Cuando la película de Patterson se hizo pública, un conocido investigador llamado John Green decidió llevarla a los expertos de los estudios Disney, al sur de California, para descubrir su opinión sobre cómo pudo haber sido realizada sin que el animal fuera real. Fallaron en hallar una explicación lógica sobre cómo pudo haberse elaborado. Y con todas las facilidades que ellos tenían a su disposición, se pensaría que si alguien pudiera demostrar que era una broma, serían ellos. Roger Patterson era un ranchero que pasaba la mitad de su tiempo en el rodeo. No podría haber perpetrado una broma como esta. Aparte de la evidencia proporcionada por la película de Patterson, las pistas más abundantes al paradero de pie grande son indudablemente las huellas. En un esfuerzo por documentar la evidencia dejada luego de un encuentro con pie grande, a menudo se realizan moldes de yeso de sus huellas. Muchos de estos moldes terminan en la oficina de Jeff Meldrum, un profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Idaho. La primera vez que estuve activamente involucrado en la investigación sobre la existencia de pie grande, hace unos cuatro o cinco años atrás, tuve la oportunidad de ser el primero en examinar una hilera de huellas frescas cerca del Bosque Humatilla, en las afueras de Walla Walla, Washington. Las huellas tenían unas 14 pulgadas de largo y 5 pulgadas de ancho. Había varias huellas en ese tramo, aproximadamente de 35 a 40 impresiones en total. Y la posición de los dedos y características dinámicas del pie eran muy consistentes con la velocidad de la marcha y con los contornos del suelo. Las contrastamos con otras huellas en la misma línea de pisadas, mostrando una variación espontánea, entre paso y paso. Este nivel de detalle sería bastante difícil de fabricar sin un conocimiento en profundidad de no sólo la anatomía funcional del pie humano, sino de pies de primates no humanos también. Tal vez uno de los más significantes detalles evidentes en las huellas era la presencia de una inusual flexibilidad en la articulación del metatarso. Esto es muy atípico en las huellas humanas. En el pie humano, el arco tensa el pie para encorvarlo aquí, en el apoyo. En los primates no humanos, es mucho más flexible. El arco es plano y la flexibilidad ocurre en la articulación del metatarso. Es el tipo de movimiento que indica que las huellas están asociadas con pie grande. Basándome en las numerosas huellas que he examinado durante varios años, es evidente que el pie del Sasquatch está caracterizado por ser plano y flexible en contraste con el pie humano. Esto es en realidad una adaptación que lo favorece en relación al hábitat que ocupa, aquí, en las montañas escabrosas del noroeste del Pacífico. Recolectando estos moldes de pisadas, se ha realizado un gran número de descubrimientos importantes. Por ejemplo, la huella del mismo animal ha sido encontrada en diferentes locaciones. Además, estas huellas fueron documentadas por diferentes personas que no estaban relacionadas entre sí o con nuestras actividades. Y entre el momento de sus hallazgos pasaron varios años. En algunos casos, las huellas despliegan deformidades evidenciadas por estas protuberancias conocidas como bunionetes. De las muchas huellas que yo he examinado para fechar, surge un modelo de anatomía de pie muy consistente y todavía bastante distinto del pie humano. Y debemos preguntar, ¿alguien tiene el manual que enseña a falsificar estas pisadas de forma tan consistente? La evidencia analizada por Jeff Meldrum ha atraído la atención de los reporteros de los periódicos, productores de televisión y más significativamente de un experto en huellas digitales de Texas llamado Jimmy Chilcote, altamente reconocido por agentes del FBI, Drug Enforcement Administration y la ley estatal y local. Chilcote es uno de los pocos expertos en huellas que desarrolló una especialización en huellas de primates no humanos. En otras palabras, él está entre el puñado de personas en el mundo que podría notar la diferencia entre una impresión de un humano y la de un primate. Armado con este conocimiento especial, Chilcote contactó al jefe Meldrum y le pidió permiso para examinar sus moldes de huellas. Su investigación lo llevó a una conclusión sorprendente. Me contacté con el Dr. Meldrum de la Universidad Estatal de Idaho y le expliqué mi especialización como experto de las huellas de primates. Le pedí si podía examinar los modelos que tenía. Encontré algo que me sorprendió, incluso a mí. En este modelo, obtenido en 1967, en el norte de California, los pliegues recorren el pie verticalmente. En los humanos estos cruzan el pie horizontalmente. No hay modo de que este modelo pudiera haber sido hecho por un humano. También examiné otro modelo que fue tomado casi 16 años antes y a cientos de miles de kilómetros de distancia. Este modelo mostró la misma textura y patrón como en el modelo del norte de California. La evidencia de este modelo indicaba que estas huellas fueron dejadas por un primate desconocido. Uno que aún no hemos documentado completamente o que no hemos comprendido. Aún recientemente, huellas de pies y algunas de manos eran solo pistas que Pie Grande había dejado detrás para mantener el misterio vivo. Pero en septiembre de 2000, todo cambió. En un charco de barro cerca del monte Adams, Washington, los investigadores encontraron lo que creyeron ser la primera impresión clara de un cuerpo de Sasquatch. Durante la expedición Skookum, patrocinada por la organización Big Food Field Research, intentábamos atraer a un Sasquatch utilizando hormonas, sonidos y comida. Encontramos que cerca de uno de los trozos de comida había una impresión en el barro que aparecía ser de un Sasquatch agachado y extendiendo la mano para alcanzar la comida. El antebrazo, la muñeca y la mano, el cuerpo, la cadera, el muslo, la rodilla, el tobillo y el talón de Aquiles. Por la impresión dejada en el barro, parecería que el Sasquatch estaba reclinado de lado cuando metió la mano en el centro del bote para obtener un poco de fruta que dejaron los investigadores como cebo. Las proporciones de las huellas son un 50% más grandes que las de un hombre de seis pies de alto, mucho más alto que cualquier hombre que yo conozca. El modelo se nos presenta con significante y competente nueva evidencia de la existencia de Sasquatch. Esta no es por ningún medio la prueba definitiva, pero yo espero que en su novedad estimule la investigación científica. Esta expedición recolectó el tipo y cantidad de evidencia que en una corte legal podría probar la existencia de Sasquatch, pero para la comunidad científica no hay manera. Las muestras de cabello fueron recolectadas de la impresión del cuerpo de Washington. Estas pequeñas pero cruciales piezas de evidencia fueron enviadas a un investigador bioquímico en Oregon para su identificación. Él concluyó que la mayor parte de las muestras de cabello recolectadas en la escena provienen de un animal común del bosque como un alce, un ciervo o un coyote. Pero una muestra señala que no. La prueba concluyente sobre esta pieza de evidencia puede decir no sólo esto, que pertenece a un primate de una especie desconocida. Y así la búsqueda de pie grande continúa. Pero si asumimos que la existencia de esta criatura misteriosa se verificará finalmente algún día, entonces es imposible decir qué nos depara el futuro. Pero por el trato destructivo que los humanos dan a las evidencias, sería mejor que pie grande permaneciera como una leyenda, al menos por ahora. Y así la búsqueda de pie grande continúa. Y así la búsqueda de pie grande continúa.